bueno acá están tomando la temperatura obviamente con todas las medidas de seguridad hola bienvenidos a mi canal yo soy el jersey goncalve y acá te voy a mostrar una nueva aventura estamos aquí ahorita en el aeropuerto internacional de santiago de chile y vamos a viajar a orlando florida en eeuu y vamos a ver cómo es todo el proceso post cuarentena así que se los voy a documentar todo quédate pegado acá y suscríbete una de las cosas que siempre hago cuando al momento de viajar es pesar la maleta antes de hacer el check-in así de esa manera evitamos pagar un exceso o ya tenemos algo como estipulado al menos tenía una maleta de 23 y me peso 14.3 así que vamos súper bien bueno como hay muy poco flujo de personas vamos a ir haciendo el check-in para ir adelantando el proceso así que acompáñame bueno acá en estas maquinitas que ustedes ven acá acá es donde se hace el check-in entonces tú le das acá obviamente a mí la chica me ayudó pero lo pude ver para explicarle así que le damos acá registrar tu equipaje entonces acá le vamos a dar un pasaporte la opción te pide que escanees el pasaporte para hacer el check-in bueno en esas maquinitas tú puedes hacer todo lo que es el check-in también lo puedes hacer vía online por internet y es mucho más fácil pero yo lo hice acá y ahí me ayudó la chica pero es muy simple el proceso por acá por las maquinitas si se te olvida o se te pasa hacerlo por internet este también te piden la dirección donde te vas a hospedar o si llevas o si vas en hotel o si vas a un resort lo que sea en mi caso iba para que voy para que una amiga y coloque la dirección y el número de contacto de emergencia y todo así que nos vemos pronto y con eeuu bueno de aquí estamos listos ya hicimos el check-in no había ventanilla así que agarramos pasillos así que vamos a entregar la maletica vamos a ver qué vuelos están disponibles o súper poquitos muy muy poco así es viajar en post cuarentena en santiago de chile bueno acá están tomando la temperatura obviamente con todas las medidas de seguridad bueno acabamos de hacer migración así que todo el proceso igual fue súper rápido lo que sí es que como ser venezolana tenía una visa en trámite este mi carnet estaba vencido me pidieron la planilla de solicitud definitiva y después de la solicitud definitiva me acababa de enterar que mi visa definitiva ya ha sido aprobada entonces ya esa como que no me iban a dejar pasar por ese documento o sea que necesitaban la nueva bueno les expliqué al chico lo del caso de que eso se tarda entonces me dijo que al regresar tratará de desabilizar ese procedimiento y bueno vamos a esperar entonces cuando venga la vuelta a ver cómo es el proceso para después llegar a hacer la entrada a chile ojalá no vaya a tener ningún problema por medio de los papeles así que nada vamos a esperar porque ya nos vamos a ir en ese vuelo así que cualquier duda si tienes acá de cómo fue este lo de la permanencia definitiva y todo el trámite del RU para salir y para entrar déjamelo en los comentarios bueno está llamando por grupo así que estoy esperando yo soy el grupo 7 así que vamos a esperar creo que me tocó muy muy atrás aunque he visto si para mi consuelo hay otros más atrás que yo está en el grupo 8 y 9 así que bueno a esperar un poco igual acá no hay nada nada de señalización obviamente que la sillita y la sala de espera eso sí pero aquí en el piso nada así que esto es viajar en post cuarentena bueno ya hicimos la entrada así que ya vamos a mutarnos el avión la voy muy tal vez acá se le hacen una autoinvención a todas las pertenencias de cada quien para ver si llevan líquido bueno tienen todo su distanciamiento social así que súper bien ahí de igual manera las chicas de American Airlines están están súper preparadas con esto de la contingencia están así súper pendiente como que mantengan la distancia no se bajen la mascarilla colocarse alcohol gel y todas las medidas así que vamos viendo cómo se va dando este procedimiento bueno la chica me dijo que no se podía ni grabar ni sacar por no sé por qué acaba la clase vip bueno ya abordamos así que estamos ya a la espera de salir bueno si se dan cuenta igual está súper cuidado con todas las medidas de seguridad simplemente hay que se están vendiendo lo que sí creo es que se están vendiendo todos los pasajes sin restricción pero como apenas está habilitando el aeropuerto de Chile por eso es que tampoco vemos tanto flujo de personas así que vemos un avión totalmente vacío así que espero que no haya mucho tiempo porque me viene súper ligero llenando sin dejar ningún asiento libre ni nada todos con su mascarilla pero se están vendiendo todos los pasajes incluso mi fila era de 4 y ya se llenó incluso mi fila era de 4 y ya se llenó bueno la chica te entregan estos audífonos estos si no tienen así que están súper están personalizados bueno me trajeron la cenita una galletita de sola mantequilla mantequilla ¿qué es esto? queso cheddar tiene varios aderezos su mayonesito su mayonesito su mayonesito bueno miren una pequeña ensaladita que se ve súper provocativa pero la verdad es que no me gusta mucho el tomate y se lo dejaré ahí jajaja ¡oh! que rica se ve este postre pancito y agua vamos a ver, yo pedí pasta bueno yo pedí pastica porque la verdad ando con una molesta en los breques así que me ofrecieron carne o pastica y se ve súper buena, súper con vegetales y a mi me gusta de esa manera, así que excelente pedí un refresquito, igual me ofrecieron vino todas esas bebidas, jugos me ofrecieron también cerveza, pero no me voy por el refresquito así que bueno, buen provecho la verdad es que ayer tuve consulta médica y wow, me ha dolido mucho así que voy a cenar un perdiadito y luego te seguiré con el corte no soy tan amante de la pasta pero déjame decirle que este de el check de American Airlines Dios, lo amo, de verdad lo amo me encantó soy de las personas que hace esto con un pan quien más acá hace esto como que eso es lo más rico quizás, no sé, para alguno sea algo de mala educación pero no sé, es algo así súper rico que tú como que no puedes dejar de hacer wow, esto estaba súper exquisito obviamente, ese tomate no me lo voy a comer así que voy poco a poco comiendo pero lo de la pasta wow, súper exquisito la amé y literal es que no me gusta la pasta lo amo señor check de American Airlines valga la publicidad ya sabéis que ahorita vino una chica pero José me dice que me cambie de fila pues para que vaya más cómoda así que esto es una fila súper solita se recuerda que ahorita tenía compañeros ahora estoy solita y bueno, me dijo si quieres chica en el transcurso del viaje te puedes acostar levantas todas las cositas y te puedes poner cero súper excelente bueno, vine al baño para dormir un ratito real y a las dos y media dos y media de la noche así que vamos a aprovechar de casar un poco pero ya mañana si quieres y lo permiten vamos a seguir en esta aventura así que no se le puede para caer ahí en el baño en cerrar bueno, acá tiene un poquito de agua las galletas pasitos en el antibacterial bueno, está lleno aquí te lo he dicho es un bombillito realmente es súper chiquito todo este por si vas a cambiar a un bebé si es perfecto porque no así bueno, hablando de bebé en este viaje de que tú con el narcotráfico así que había dejado un poco de vida eso bueno, algo que me gusta mucho ha sido que las chicas de las hermosas están súper pendientes constantemente estaban pasando por los pasillos preguntando viendo cómo estamos y bueno, también recordándole a las personas que no tenían una mascarilla puesta que se la colocara obviamente ahorita no la cargo cuesta porque todavía tengo el café acá así que no me lo he terminado pero sí, he estado muy pendiente con todo bueno, el tema de los horarios fue súper puntual salíamos a las 10 y 40 y a las 10 y 41 estábamos despegando así que súper bien y yo creo que también vamos a buena hora para llegar así que va a ser una un día súper entretenido en la pantallita te sale la opción para colocar el mapa y es espectacular porque siempre esté así que puedes ver todo tu recorrido ya lo vamos que va a empezar te sale la distancia en la hora que vas a llegar el tiempo para llegar al destino tu hora local por donde exactamente estás pasando wow la tecnología me encanta mira que lindo o sea mientras se va viendo en el transcurso que va corriendo obviamente van sumándose las horas así así llegamos a nuestro destino pero no es nuestro destino final así que tenemos la hora de local Miami los 21.55 la temperatura exterior 14 grados y no leí el otro porque pasó muy rápido ahora voy a mirar mira peor me voy a enseñar a know min Paraíbulo Aún nos faltan como dos horas de recorrido, bueno son las 4 y 37 de la mañana. Bueno, hemos llegado al aeropuerto y estamos esperando por aquí. Ya entramos, pasamos por las redes sociales y todo bien, así que vamos a la puerta de embarque, porque ya igual mi vuelo sale ya pronto, así que vamos de una a esa. El aeropuerto es super lindo. Claro, yo he tenido la oportunidad de ir al de Madrid, al de Baraja, al de España y wow, eso es espectacular también, me encanta. Así que vamos conociendo, gracias a Dios, bueno otro país más que se suma a la lista. Creo que esta es mi puerta, vamos a ver. No, no era mi puerta. Pensé que era la de 27, pero es la de 37. Así que vamos, que nos falta bastante para llegar allá. Wow, es super gigante. Creo que de verdad hay mucho frío. Está haciendo frío acá en Miami. Vamos a ver, mira cómo está nubladito. O sea, no sé si se logra ver por la cámara, pero sí está nubladito, está lloviendo. Bueno, estos son todos los vuelos que tienen acá en Miami, que ya poco a poco se están saliendo de la pandemia. ¡Gracias! 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 Bueno, ya vamos a montarnos en el otro avión para llegar a nuestro destino. ¡Ay, estoy emocionada! Así que ahí vamos, ahí vamos. Vamos muy bien, gracias a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, me he quedado en el aeropuerto de Costa. Vamos a ver, si no hay miedo a nadie, me he quedado en el medio. Bueno, hemos llegado al aeropuerto de Costa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!